Yo no soy mafioso Mi forma de ser Hostel cinco estrellas, reloj de cartier Vino de alta gama en la vida diaria Puesto en el casino, billetes de a cien Y nunca me rasgo, yo no se perder Crecete me acompaña, donde quiera que voy Ha dado resultado, nunca me ha fallado He tenido suerte, muy afortunado Déjame presentarme, me dicen el Chago Me gustan las armas, corta zona larga Pero yo no abuso, de eso no acostumbro Visto buena marca, pa' mí es un placer De noche a habana, o le ve para escoger Si eres buen amigo, te siendo la mano A los enemigos, les doy para abajo Ahora hay muchos falsos, no puedo confiar Y no me descuido, cualquiera me dé chingar Mi borra a mi lado, no podía faltar Conmigo, con familia, lo más especial Ahorita me despido, me voy a pasear De nuevo soy el Chago y me encuentro en la ciudad Ahorita me despido, me voy a pasar Ahorita me despido, me voy a pasar